Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Vamos contra el Pachuca Y vamos a ver No recuerdan que posición Está Pachuca No, no dice Pero estamos a nivel profesional Son 5 minutos Está despejado el campo El día más bien Y vamos Claro que si vamos para A ello Vamos a ello Oh que golazo Hoy si traemos cargado Todo el titular Toda Toda la carne al asador Vientos ¿Qué tal Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho A continuación en esta jornada El partido que se viene es entre Monterrey Contra Pachuca Contra Pachuca Aguanta, aguanta, aguanta Tranquilos, tranquilos todos Boom Faltísima No, no hay necesidad Bien Pizarro Ay, 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 ay Ay Qué buena Uy, tapón Muy bien Qué maravilloso Ahí lo encontró bien metido Ah no, Torlin Aguantamos, Torlin Uy, uy, uy Vamos a ver la rete Por favor Vamos desde este tiro de esquina Ahí se ve el huecaso Ah no, bueno Ese Nico Oscar Pérez Ese jugador ha estado desde el FIFA 2000 Es más desde el Mundial Bien Ok Sigue por el extremo Y tapamos Ese disparo quedó en la defensa Sí, 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 ahorita cubrió el balón Para provocar el tiro de esquina Vámonos Marubero Todo tuyo Qué buena Pizarro Uy, uy, uy Apóyate, apóyate Apóyate, apóyate Dorlan Van Gioni Van Gioni No, bueno Strike uno, compadre Aguas Uy No se acomodó No, bueno No, ¿a quién? ¿A quién, señor? Tenemos una ventaja Oscar Ya está viejo Y no creo que Podamos Puede alcanzar unos tiros al ángulo Vamos a intentarlo Balón cargado De peligro Ahí levanta el balón Alejandro Del área Qué buena Ah, uh Faltísima Y no la cobra Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Dorlan Pavón González Qué golazo al ángulo De Pizarro El Capi Muy bien Recuerda que si te estás Dostando el gol Venirás muchísimo Con ese like Vamos a ver la red Por favor Tómalas Esos Colanzos al ángulo Son letales Para el conejo Muy bien Sosa Toma Vámonos Ah, qué buen pase, señor No, 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 no No había nada No había nada Ok Ah, fintísima Y Barobero Dice Tranquilos Este cuate No sabe tirar No me espanta Óscar Murillo Ok, ahí ataca Funes Toma Qué buena Qué buen bombazo A pesar de que La tapó El defensa Se vio que se había Acomodado Muy bien Uy Bien Quitasela Eso Bien la Jun Oh, le dice Rogelio 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 Y ahora entra Por la banda Uy, se entregó Qué horrible Vámonos Vámonos No pude No pude No pude aguantar El balón Era mucha La presión Vamos 1 a 0 Óscar Sí se nota La diferencia Cuando son los equipos De alto Y bajo Nivel Como que ya Cuesta trabajo Meterle gol Al Pachuca Ahora sí Ya está Haciendo juego Ya está Abriendo juego Vamos a este lado César Montes La Jun Y así aguantamos El balón Para hacer tiempo Y Terminar El primer tiempo Uno O sea Complemente Recuerda que Si te está gustando El video Me ayudas muchísimo Con esto Un like Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Abre la cancha Quieren atacar por dentro Atento con el pase Bueno Era bueno Uy Barubero 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 El empate Qué golazo Vamos a ver la repetición No bueno ¿A dónde quieres ir? Vamos a ver la repetición Estás Estás compadre Realmente le pegó fuerte No bueno Vamos a buscarle ese gol Que le hace falta Al Monterrey Para cada uno Rogelio Fremori Uy Qué mal pase Qué mal pase Señor Horrible Tú Pase Empezarán a preparar Una presentación De lujo Tijón Se va A la Atlético De Madrid Ha cerrado ya La mesa De negociación Y de ahí Se levanta Con un nuevo jugador Yo creo que en estos momentos Están todos contentos Principalmente El jugador La cifra La cifra Exagerada Mira Viles ¿Aló? Torne Ah Pensé que se iba a entrar Compadre Tranquilo Todo tranquilo Ha llegado No ha pasado Absolutamente Nada Si hace falta La destreza De Brian El Brian Tenía Una velocidad Que Se aventaba Se arriesgaba El chaval Pero Lo tenemos Todavía lesionado Ah Qué buena Bien Van Gioni Fue Pésimo El intento Ya me lo están cambiando Otra vez el juego Ay 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 Vámonos 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 Señores Eso es todo Rogelio Rayados Que quiera aprovechar Esta ocasión Desde el córner Vaya disparo Pero por favor Vamos a meter un joven Para poder Preximar Más Allá arriba Del campo Habrá que entender De cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer Algún ajuste táctico Pero es Uno de los que Menos pensábamos Iba a dejar la cancha Tiro Liborio Que golazo De Nico Encontraron el espacio Que le dejó La pobre defensa En este tiro De esquina Y han clavado Un hermoso gol Que golazo Vamos a hacer la repetición Por favor Y todos parados Esperando Y Pum 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 Ahí se ve desde otro ángulo No bueno Y el Conejo A ver Que 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 intentó hacer La cosa Señoras y señores Dos a uno Jorge Hernández Vamos Dos a uno Ya Vamos en el minuto Sesenta y siete Por arriba Vamos por arriba Sigue por arriba Aguante 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 Tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué Tiene un auto No bueno Se lo entregamos A sus Piecesitos Jorge Hernández Bien Hernández Raúl López Uy Aguante Como una Cambia de juego Es lo que me Es lo que me Impresiona más De este motor De inteligencia artificial Y ahí va Y ahí va Oh toma Bajan Y amarilla Seguramente amarilla Vamos a meter A nuestro chaval Saldívar Ángel Saldívar Vamos a esperar Seguramente Va a intentar Hacer una Finta Claro No bueno Badobero Dice Tranquilos Que lo desvió Con la mirada Y no ha sido Y no ha sido por mucho Pero el caso Es que se le fue Por encima Del travesaño Y yo pensé Que esa pelota Entraba Raúl López Guzmán Hernández Qué buena Hernández Leo Que intentó Hacer Y ahí se ve La afición De Pachuca Ocasiones Tiros a puerta Raúl López Ok Vamos a intentar Uy 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 Alcanzó A peinarla Cámara Barovero A despejar Qué buena Saldívar Fue Uy Rogelio Leo 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 Qué buena Paz Está sacando Este compadre Nada Nada Dice Barovero Tranquilos Que la desvío Con la mirada Y entra Arteaga Uno de los referentes Ya del Monterrey Se ve que se están Vendiendo muy bien Las playeras De Arteaga Bien Vamos a despejar El balón Sí Ya te vi Ya te vi Ahí Pabón ¿Por qué me la quitas Así? Creo que es una gran Oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer Me desespero un poco Que me la quiten así Y que no pueda meter El cuerpo Está cambiando otra vez El juego Otra vez Habrá tres minutos De tiempo agregado Les está quedando Muy poco Tiempo Todavía lo pueden empatar Pinta bien Está jugado Pinta bien Ah ¿Cómo es? ¿Qué hace eso? Jorge Hernández Raúl López Leo Y así aguantamos El balón Y Nos vamos Con otra victoria Para la casa Y ahí está El conejo Pérez Y el marcador Final fue Dos a uno Vamos a seguir Entrenando A nuestros jugadores Vamos a cargar este Vamos a simular El partido Que diga El entrenamiento Ya recién De nivel 69 Y es Ya es decente Y tenemos Una oferta De préstamo Por Carlos Rodríguez ¿Quién es Carlos Rodríguez? Edad 21 Un medio central Y defensivo Sí Vamos a aceptar la oferta Y Y Vamos a ver Las finanzas Ahí tenemos Las Transacciones Las camisetas Más vendidas Es de Pizarro Mesa Y Funes Mori Con un total De ventas De 117.956 Displayeras Vámonos Y vamos a avanzar En el tiempo Y nos toca Contra nuestro Queridísimo Puebla El cual vamos a Simular Carlos Rodríguez Muy bien Vamos a simular este partido No le veo Caso invertirle mucho tiempo Ya que Es el nivel bajo Puebla Pero bueno Sigamos Sigamos ahora Vamos a entrenar Nuevamente A nuestros jugadores Y Reséndez Reséndez Ya está subiendo Más de nivel Y Nuestro Quería Contra el Santos Y Terminamos Terminaríamos El Con nuestras Transferencias Se ve que No Últimos Acuerdos Juanfran Se va Mejores Acuerdos Mauri Cardi Se va Al Madrid ¿Qué es eso? Ok Quiero Quería informarte Que El Reportivo Se hacía Pagar A La Restinción De 10 millones 800 Para César Montes Y comenzaron Las negociaciones Con el Club Como sabes Decir El jugador Queda Aquí Esto quiere Decir que Depende Completamente Del Jugador Quedarse Aquí O Incorporarse Al Deportivo Si el Jugador Decide Unirse Al Club El Club Recibirá Una Cuota De Transferencia De 10 Millones Una Rueda De Prensa Encontré Todo Lo Que Pude Ok Entonces Montes Eso Me imagino Que Debe De Estar Closed Ok Pues Vamos a Ver Igual Si se Va Montes Podemos Meter A Un Nuevo Se Suspende El Traspaso Que Pasó Ahí Vamos A ver Que Pasó Se Suspendieron Las Negociaciones Por La Oferta Del Préstamo César Montes Del Equipo Debido A que No Se Llegó Un Acuerdo Como Resultado El Deportivo Ha Retirado Las Negociaciones Yo Esperaba Contar Esta Temporada Con La Verdad Así que Sigamos Con El Ahora Cavani Presentado Al final Al Madrid Y Llegó Al Real Madrid No Puedo Creerlo Cavani Llega A Reforzar Al Madrid En La Delantera Por Sánchez Nico Sánchez No La verdad Últimamente Ha jugado Muy bien Y no Pienso Dárselo En América Hay como Que Pequeños Defectillos ¿Verdad? Ya vieron La cara De Juan Fran Y bueno Hasta aquí Ha sido Todo Recuerda Que si Te está Gustando El Vivo Me ayudarás Muchísimo Con tu Like Si te está Gustando También La serie De FIFA Recuerda Regalame Tu Like Nos Vemos La Próxima